Aquí estamos y nos preguntábamos recién sobre salud y cuerpo. ¿Será lo mismo, doctora Nathalie? Salud y cuerpo, sí, por supuesto. Tiene mucho que ver con salud y estética, tiene que ver con armonía, tiene que ver con sentirse bien con uno mismo, siempre a través de un método adecuado, obviamente. Cuando uno habla de armonía, ¿piensa exclusivamente en las formas o piensa también, digo, desde el punto de vista médico? Porque en el equilibrio de este cuerpo y en las formas, también hay órganos que necesitan un equilibrio. Desde la medicina se puede apuntalar entonces. Sí, por supuesto. Estamos hablando de salud desde el punto de vista integral. Cuando una persona concurre a consultorio a través de un tema estético, lo que se hace es un asesoramiento integral que tiene en cuenta binomio salud y estética, concretamente. El hombre, independientemente de esos órganos, y en forma anárquica, toma cosas, deja de tomar otras, come, deja de comer, y no se da cuenta que en el desequilibrio se producen los desbordes. A veces para mal, casi siempre para mal. Entonces, ¿cuál sería el punto de partida para alguien que va a su consultorio y dice, bueno, mire, o muy gordo o muy flaco, muy viejo o muy joven? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál es la primera evaluación para esa mujer que viene a pedir, entre comillas, auxilia? Bueno, desde el punto de vista humano y profesional, podría decirle que tanto hombres como mujeres, en un primer lugar, en un principio, llegan al consultorio buscando una buena relación médico-paciente. Una vez establecida esta buena relación, hacemos una buena orientación, ya sea desde el punto de vista nutricional, evaluando características individuales de este individuo. Características desde el punto de vista laboral, familiar, estilo de vida. Ese hombre es un todo. Exactamente. Tenemos en cuenta al individuo en sí. Por supuesto que cada paciente llega al consultorio con diferente demanda o reclamo. Por supuesto, hay personas que llegan y me dicen, quisiera bajar unos kilitos, me gustaría sentirme mejor con mi cuerpo, me gustaría gustarle más al otro o necesito un mejor perfil a nivel laboral. Por lo tanto, un mejoramiento, ya sea desde el punto de vista facial o descenso de peso. Bueno, independientemente de la consulta en sí, trato de darle una respuesta a esta demanda, pero de manera integral.